Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa, en pago de mi amor me han sido adversarios, mas lloraba, me devuelven mal por bien y odio por amor, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra, cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado, sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares, que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraño saqueen su trabajo, no tenga quien le haga misericordia ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos, su posteridad sea destruida y en la segunda generación sea borrado su nombre venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado estén siempre delante de Jehová y el corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte, amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él, se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos, séale como vestido con que se cubra y en lugar de sinto con que se ciña siempre, sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian, a los que hablan mal contra mi alma y tú Jehová Señor mío favoreceme por amor de tu nombre, líbrame porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí, me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura, yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlaban se meneando su cabeza, ayúdame Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia y entiendan que esta es tu mano, que tú Jehová has hecho esto, maldigan ellos pero bendice tú, levántense, mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo, sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto, yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan,